El 28, 29 y 30 de junio, creo que lo de Martín Tetáce es un aporte importante para los vecinos de la ciudad, los empresarios, aquel que, como decía bien él en el video, tan complicado todo este año y va a ser tan definitorio que nos aclare con números cómo está la economía, cómo viene lo que se viene para adelante. Bueno, además de Osvaldo Gross y Jimena Monteverde, los dos concursos que vamos a tener, la parte musical que va a estar, digamos, el humorista Gato Péter, que es reconocido en Unión Nacional, más lo de Cabrera de Sábado a la Noche, con lo cual le vamos a dar un marco también artístico importante. Los chicos de El Olivo, las voces de El Olivo de Bengolea van a estar presentes un día domingo, o sea, más sumado a la competencia de Avar, que es la carrera de autos antiguos, creemos que hemos hecho un festival importante para que lo aprovechen los vecinos de Cabrera de la región, absolutamente gratis la entrada. Creo que la región ya lo toma como un festival donde hay que visitar, más allá de los cabrerenses, con lo cual creo que el objetivo es absolutamente cumplido. También decíamos antes, ya hay emprendedores de Cabrera que tienen su local abierto, en donde ofrecen todas las variedades del maní, la garrapiña, distintos sabores, las galletas del maní. Están los chicos de Coma, que son cinco chefs, que se han unido para participar de otros eventos, brindar un servicio gastronómico. Así que la verdad que creo que año tras año vamos cumpliendo objetivos, que es lo más importante. Una carpa lateral que va a ir en el Boulevard Fangio, al frente del Club Defensores, para lo que hacían los chicos, de ampliar la comodidad, fundamentalmente, de aquel vecino que va a un rato a una charla, después va a tomar algo, come algo, va a los stands, ve los autos antiguos, que tenga capacidad para estar más cómodo. Donde va a haber humor, donde va a haber música, donde va a haber concursos, donde va a haber clases magistrales, en donde la idea es no cansar con un tema durante los tres días, sino que cada uno, salpicado, vaya aprendiendo un poco de todo, y además poder consumir y comprar, adquirir algo que los stands ofrezcan, ¿no? Aparte de la gastronomía, van a estar seguramente la cerveza artesanal de General Cabrera, a los chicos de Coman, un par de food trucks, o sea, la verdad que la idea siempre es variada, que no uno vaya y tenga diez clases de algo como que se termine cansando, sino que sea ágil, dinámico, en donde haya, además también, recordar que para los chicos está la guardería municipal, en donde atiende a los chicos para que los padres puedan disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!